Nuestro código contravencional está preveyendo en el artículo 94 que en las fiestas de carnaval no se va a poder mojar o jugar con una persona que no quiera, que no preste su consentimiento. Para el código contravencional está prohibido la utilización de cualquier tipo de elemento que pueda causar alguna... afectar de alguna forma la integridad física de la persona como puede ser pintura o algún espuma o algún elemento que cause alergia o cualquier tipo de irritación. El artículo 94 prevé penas que pueden ser de arresto de hasta 3 días, multa de hasta 5 unidades de multa y de trabajo comunitario de hasta 9 días. Las personas que se vean afectadas por los juegos carnestolendos en contra de su voluntad podrán realizar una denuncia en las comisarías o en el departamento contravencional o incluso en este juzgado para poner en funcionamiento el procedimiento contravencional. En el procedimiento contravencional se prevé, como te digo, a través de la denuncia la intervención del departamento contravencional que funcionará como una especie de fiscalía que elevará la causa a conocimiento de este juzgado. ¿Habrá nuevos horarios también para los boliches? Bueno, los nuevos horarios en realidad surgen de una ley que ya lleva algún tiempo de vigencia y que prevé que los días de carnaval, que serían los días 8 y 9 de febrero, el horario de cierre será hasta las 6 de la mañana. Únicamente, cabe aclarar que únicamente será por estos días, el resto de los días, porque acá en Jujuy tenemos carnaval chico, grande, flores, etc. Bueno, el horario de cierre será el normal.